Edilio Cumapa Pinedo, alcalde del centro poblado de San Miguel del Río Mayo, expresó su preocupación por la falta de acción del alcalde provincial de Lamas, May Díaz Pérez, quien hasta la fecha no ha priorizado la compra del terreno prometido para la reubicación de las 58 familias afectadas por la falla geológica ocurrida en abril del año 2023. Señaló que existe un terreno de 6 hectáreas en la parte alta de la localidad, cuyo costo asciende a 100.000 soles. Pidió a las autoridades a leer en el proceso de compra para hacer realidad el proyecto de reubicación. Es urgente que se agilice esta compra, ya que las familias han esperado más de un año y medio por una solución. Hoy día me visitaron a la municipalidad del centro poblado de San Miguel del Río Mayo, los danificados, que el 2023 que hemos surgido de verdad un alto riesgo, en el barrio Partido Alto, llamado 58 danificados, entre ellos son sus hijos, estamos contando como 80 personas que son danificados. Y viendo eso, que me han visitado a la municipalidad a las 7 y media de la mañana, y querían solución sobre el terreno que tenemos para comprar convenio con el distrito y con la provincia, y también ya hemos coordinado con el distrito, con el alcalde, el doctor Alan Vela Vázquez, y ya hemos conversado, ya hemos tenido una reunión de sesión comuna, invitado con el alcalde, y con mi presencia también, y con todos los regidores, que ya tienen el dinero para la compra del terreno, pero sin embargo, acá en la provincia de Lamas, el alcalde, sí hemos venido a visitar. Pues no es políticamente, así como dicen ellos, que es políticamente que le estamos diciendo no. Para mí no existen las políticas, señores periodistas, y saben muy bien los danificados. Yo lucho por mis danificados, por mis hermanos danificados, y por mis paisanos que estamos sufriendo de verdad. Ya es año y seis meses que estamos en esos sin terreno, como decimos, tenemos niños, tenemos ancianos, tenemos personas descapacitadas, que están viviendo en un cuarto alquilado. La autoridad reafirmó su respaldo a los danificados de su comunidad, que han abandonado sus viviendas debido a los constantes hundimientos que les han vuelto inhabitables. Dijo que el bono de 500 soles mensuales que otorga el gobierno central, les ha permitido cubrir parte de sus gastos de alquiler, pero no es suficiente. Lo que necesitan las familias es un lugar propio donde puedan construir sus viviendas y poder recuperar la calidad de vida que han perdido, agregó. Es cierto que ha llegado un bono de 500 soles, pues no es suficiente, señor, para vivir en una casa alquilado. De verdad, no es igual que se vive en una casa normal. Y bueno, hemos, han decidido venir con el comité y también con todos sus danificados a la provincia de Lama para poder conversar con el alcalde. Pero lamentablemente el alcalde no nos dio la cara. Simplemente vino su representante, el gerente municipal de la provincia de Lama y el secretario de Defensa Civil de acá de la provincia de Lama. ¿Y qué solución nos dio? Bueno, la solución nos dio que sí o sí nos la compré este año el terreno. Yo quería como alcalde, como alcalde quería que sea presente el alcalde para dar solución, para conversar con todos los danificados de nuestro pueblo de San Miguel de Río Mayo. ¿Hay lugar en San Miguel donde van a ser ubicados o qué terreno están pensando en comprar? Sí, ya tenemos un terreno llamado a la altura del cementerio. A la espalda del cementerio tenemos un terreno de 6 hectáreas que cuesta 100 mil soles. Como yo ya les dije, es compartido con el distrito y con la provincia. Como yo tuviera dinero, yo no estaría yo hasta ya de repente al distrito y a la provincia. Yo quizás apto estoy para comprar, pero lamentablemente un centro poblado. No llega, la verdad, el concomún, como se quiere uno. ¿Ahora qué medida van a tomar si es que no le dan solución? Bueno, nuevamente, como dijo los danificados, nuevamente, si no dan solución, nuevamente estaremos viniendo nuevamente a hacer la marcha hasta el día que conseguimos la compra del terreno. Cuma Papinedo intentó conversar con el alcalde provincial May Díaz Pérez para poder abordar el tema. Sin embargo, no fue posible. Los funcionarios municipales indicaron que el próximo año buscarán financiamiento para poder concretar la compra del terreno, lo que generó descontento entre los afectados por la demora. Gracias por ver el video.